Protestas contra el gobierno de Ecuador. El principal movimiento indígena del país empezó el lunes un ciclo de bloqueos de carreteras en varias provincias para exigir al presidente conservador Guillermo Lazo una baja en los precios de combustibles. Esperamos que el gobierno dé oídas a estas peticiones que nosotros tenemos como pueblo porque ya nos estamos en verdad literalmente muriéndonos de hambre. No hay trabajo, los productos de campo están siendo minimizados, no hay el apoyo correspondiente del gobierno. Con el alza de los combustibles automáticamente alzó todos los productos de primera necesidad. La movilización es de carácter nacional, la movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la república da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Si el presidente de la república no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida. Lazo, quien asumió hace un año, advirtió el domingo por la noche que no permitirá el bloqueo de carreteras ni la toma de pozos petroleros ubicados en la selva amazónica y donde también se registran manifestaciones. No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a ríos revueltos paralicen nuevamente al país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas protesta contra lo que considera altos precios de combustibles, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. La agrupación participó en revueltas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005 y también lideró en 2019 violentas manifestaciones que dejaron 11 muertos. En esa ocasión, la agrupación obligó al entonces presidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar millonarios subsidios de los combustibles.